Nuevamente con Romina, Romina, yo sé que esto pasó hace demasiado poco, es demasiado duro, la verdad, por eso yo creo que Romina recordé muy la parte madre de Franco, para que no queremos acepte recordar los minutos que tú has podido ir reconstituyendo, pero para ti, ¿qué es importante también que puedan en este minuto hablar? Porque aquí hay que dar testimonios, ¿a quién haces tú el llamado? ¿Qué sometas en el asunto? ¿Y cuán importante es que los chicos que fueron testigos puedan hablar libremente? 11. Tres cosas. La primera es que yo quiero justicia y que el ejército de Chile, como su generante jefe del ejército, hable conmigo. Que la ministra de Defensa también tenga una llamada, no al subsecretario de Defensa, porque ellos tienen que armar la aplicación, porque yo le entregué a él, al Estado, un hijo sano y me lo devolvieron en un cajón, eso no puede ser. Yo tengo que tener claridad de los hechos, tengo que tener nombres, tengo que tener el derecho, no porque yo sea una persona vulnerable y ellos crean que yo no tengo algún valor alguno y que tenga que resignarme, y que tenga que tomar el seguro de vida que tienen y listo, no. Yo quiero justicia, quiero saber qué ocurrió. Segundo, quiero ayudar a los niños que quieren salir del ejército. Y muchos papás están acercados a mí, asustados, llorando. Que su hijo están amenazados que no pueden hablar y quieren hablar, pero no pueden. Y quieren salir y no nos permiten. Lo tienen ayudado también por una forma de presión para que no puedan hablar. Y tercero, voy a llegar hasta la última, porque mi hijo necesita justicia para que él pueda descansar en paz y para que esto no vuelva a ocurrir, porque no puede volver a ocurrir. El ejército de Chile está para defender a la patria, no para asesinar a los niños que quieran pertenecer a él. Rumi, tú hablabas en la búsqueda de la verdad, porque es bien admirable verte así, como te repones, solo para encontrar la verdad. Llamados del ejército, ¿cuáles han tenido? Tú me dijiste que dos, ¿cómo fueron? Solamente el que me hicieron para... Voy a detener la agregación. Me hicieron fallecimiento de mi hijo y de un sargento que no recuerdo el nombre para las condiciones. Lo voy a detener. Pero ninguno me da una explicación cuando se lo exijo. El sábado cuando yo llegué a Arica, ellos se sentaron y lo único que hablaron fue del proceso que viene de los funerarios. Cuando yo les dije que yo iba a demandar a los que querían llegar hasta el final, que me dieran el nombre de la persona, todos se quedaron callados, miraron a todos lados y no dijeron nada. Hasta ahora. Nadie me ha dado la cara, no me ha pedido perdón. No me ha dicho nada. Nunca te explicaron lo que pasó. Porque una cosa, claro, es que ellos hacen la cosa burocrática de dónde van a ser los funerales, de que me imagino que, pues, es que seguro de vida te pudieran los gastos, etc. Pero ellos nunca tuvieron la valentía de decir en tu cara, Romina, vamos a investigar, este caso se va a esclarecer.